Hola, hola, vamos con un nuevo contenido. Un buen corazón, pues, los ha invitado. Una suscriptora de buen corazón nos ha invitado a comer. Aquí van. Vamos para la parrilla gris. Allí, pues, van a ir a saborear sus almuercitos. Tilín y Doris van rumbo al comedor. A saborear un rico almuerzo. ¿Cómo se sienten de ir caminando para rumbo a saborear un rico almuerzo, Doris? ¿Cómo se sienten, Doris? Estoy contento. Yo me siento bien. Contento. Gracias a los que me están invitando. Me siento bien. ¿Y cómo se sienten? Aquí vamos caminando con Tilín y Doris rumbo al comedor. Ahí vienen felices los dos. Los amamos. ¿Cómo te sentiste, Tilín? Ay, yo me siento como que Dios es grande. Ah, sí, Dios siempre es grande. Dios es grande y bueno. Dios es bueno, Dios es amor. Dios es amor, pero también el fuego consumió. Cabal. Ahorita pues vamos a cruzar la calle para ir a... Somos a la 25. Ajá, sobre la 25. Ah, la 25. Mirá que yo no me puedo las rutas de las calles, vos. Pero voy... Las direcciones de las calles no me las puedo. Pero lo que sé que es una cuadra... Estamos a una cuadra de Plaza Libertad. Mira, aquí es donde menos, pero nunca. Pues sí. Pero nunca, pero abajo también. Aquí pues, va Doris que no ha almorzado. Pues la han invitado a un almuerzo. Y también aquí va su amigo, Tilín. Entremos allí pues. Allí pidan ahí su almuercito. Y luego nos quedamos en continuación. Estamos en parrilla gris. Y miren, aquí van a pedir su comidita. Miren, aquí vamos con los platos de comida. Esto pidió Doris y ya se pidió Tilín. Ahí está Tilín pagando. Bueno, pues aquí estamos ya en el comedor. Aquí están ya con sus sagrados alimentos. Miren, viste vegetales y casamiento. Y Tilín viste con casamiento y ensalada rusa. Y una subaciosita allí también, miren. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, Doris, de que va a empezar a saborear estos alimentos? Muy feliz, muy contenta, agradecida conmigo. Gracias, gracias. O sea, ¿cómo te sentiste, Tilín, que vas a saborear tus ricos almuerzos? Yo me siento bien porque con mi querida amiga. Eso, tu querida amiga. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, pues no nos vamos a entretener mucho aquí. Porque ya, pues ya no es bueno estar, este, muchas, muchos malos comentarios he tenido donde me dicen que para qué estoy entrevistando, que no los dejo comer. Y que es mala educación estar entrevistando cuando están comiendo. Pues, por esa razón, vamos a hacer corto este video. Que saboreen. Para mí es una alegría, una satisfacción que Doris con Tilín estén saboreando su rico almuerzo. Pues ya que les he estado grabando seguido, les he estado haciendo contenido de entrevistas. Pues hoy se merecen un rico almuerzo, de ese buen corazón lindo. Dios bendice al dador alegre. Así es que me siento satisfecha y orgullosa de haberlos podido traer a comer. Gracias a buen corazón. Y espero que disfruten ese almuerzo. Y que Diosito, pues, que sea de mucho nutriente en su organismo. Así es que nos quedamos hasta aquí, mis lindos suscriptores. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse. Y gracias por ese apoyo de ver mis videos. Bendiciones a todos mis lindos suscriptores que me apoyan viendo mis videos. Les mando un abrazo fuerte. Aquí están ellos disfrutando del almuerzo. Estamos en la parrillada Grill. Así se llama este comedor. Una cuadra a Plaza Libertad. Así es que si vienen, pues, lindos suscriptores, pueden venir aquí a comer pupus. Allá a lo lejos vamos a enfocar. Están haciendo las pupusitas. Hay comida, hay antojitos, hay de todo aquí. Y está cerca de la plaza y es un lugar aseado y muy rica la comida. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.